Ahora mismo con un círculo sobre el terreno de juego y se va a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Raimond Copa a los 85 años de edad campeón de tres Copas de Europa con la Real Madrid. Un minuto de silencio que escuchamos y respetamos en Real Madrid Televisión. Gracias. Gracias.